La historia es que vamos a hacer un poquito de poema y de música. El orden va a ser poema, canción, poema, canción y gracias. Y nada, va a empezar Marisol con un poema que se titula La sangre derramada. La sangre derramada de Lorca. Un aplauso. Bueno, esta exposición dedicada a Lorca pues también está inspirada en el llanto de Ignacio Sánchez Mejía. Ignacio era un torero de la época de José Lito y Belmonte. Si uno era un torero, un torero alegre, otro tenía un torero muy clásico y cuando se incorpora Ignacio es el toreo tremendista como el de José Tomás. Ignacio, además de ser torero, también era un mecenas, también era muy culto, escribía y su muerte pues causó gran impacto en Federico. Entonces, como es la muerte, este tema está, es un poco en el duelo. ¿Ok? Y dice así. Bueno, como he dicho, Federico también era un poco visionario. Tenía lo que llaman en Villena facultad. Hablaba con los duendes, con las musas, con los muertos, con los vivos. Bueno, nos ponemos en tesitura y la sangre derramada, como digo, es un duelo. Que no quiero verla. Dile a la luna que venga que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. Que no quiero verla. La luna de par en par, caballo de nube quieta y la plaza gris de sueño con sauces en la barrera. Que no quiero verla. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua por un hocico de sangre derramados en la arena y los toros de guisando, casi muerte, casi piedra, mugieron como dos siglos hartos de pisar la tierra. Que no quiero verla. Por las gradas sube Ignacio con toda su muerte a cuestas. Buscaba el amanecer y el amanecer no era. Busca su perfil seguro y el sueño lo desorienta. Buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre abierta. No me digáis que la vea. No quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza. Ese chorro que ilumina los tendidos y que se vuelca sobre la pala y el cuero de buchedumbre sedienta. ¿Quién me grita que me asome? No me digáis que la vea. No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca. Pero las madres terribles levantaron la cabeza y a través de la ganadería hubo un aire de voces secretas que mugieron a tonos celestes mayorales de pálida niebla. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda. Ni espada como su espada ni corazón tan de vera. Como un río de leones su maravillosa fuerza. como un torso de mármol su dibujada prudencia. Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza donde su risa era un nardo de sal y de inteligencia. ¡Qué gran torero en la plaza! ¡Qué buen serrano en la sierra! ¡Qué blando con las espigas! ¡Qué duro con las espuelas! ¡Qué tierno con el rocío! ¡Qué deslumbrante en la feria! ¡Qué tremendo con las últimas banderillas de tiniebla! Pero ya duerme sin fin ya los mugos y las hierbas abren con dedos seguros la flor de su calavera y su sangre ya viene cantando cantando por marismas y praderas resbalando por cuernos ateridos vacilando sin alma por la mierda tropezando con miles de pezuñas como una larga oscura triste lengua para formar un charco de agonía junto al guadalquivir de la estrella o blanco muro de España o negro toro de pena o sangre dura de Ignacio ay ruiseñor de tus venas no que no quiero verla que no hay cáliz que la contenga que no hay golondrinas que se la beba no hay escarcha de luz que la enfríe no hay canto ni diluvio de azucena no hay cristal que la cubra de plata no yo no quiero verla felicidad estero aplausos Bueno, quiero presentar antes de cantar al guitarrista, que algunos lo conocéis pero otros a lo mejor no, para quien le interese, el que no, que siga hablando. Bueno, él es Daniel Carrión, es un chico de aquí de Villena, lleva muchos años tocando la guitarra y bueno, yo creo que es el futuro del flamenco aquí en Villena, yo creo que es el guitarrista con más proyecciones del flamenco que va a haber aquí, pues nada, para que lo conozcáis y lo tengáis también en mente y lo disfrutéis, ¿vale? Daniel Carrión Yo me he hecho aquí una pequeña chuleta, porque no me acuerdo de todo Vamos a hacer la aurora de Nueva York Hola Hola Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo Huracán de negras palomas que se apotea en el agua podría La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo La aurora llega y nadie la recibe en su boca Porque no hay mañana ni esperanza posible La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo Encontré la guitarra un arco de angustia dibujada Los primeros que salen comprenden en sus huesos Que no habrá paraíso ni amores de sol Saben que van al cielo de número y leyes A los huevos sin arco y los jugadores sin fruto La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo En un púdico reto de ciencia sin raíz Por los barrios hay gente que vacila ni insone Como recién sabía, en un fallo de sangre La aurora de Nueva York tiene Cuatro columnas del cielo La aurora de Nueva York tiene Cuatro columnas del cielo La aurora de Nueva York tiene Por la inmensa cadera La aurora de Nueva York tiene Por la inmensa cadera Tiene Cuatro columnas del cielo La aurora de Nueva York tiene Cuatro columnas del cielo La aurora de Nueva York tiene Cuatro columnas del cielo La aurora de Nueva York y me Con la inmensa cadera La aurora de Nueva York tiene Con la aurora de Nueva York tiene Gracias. Hola, buenas noches. Este poema pertenece al poemario de Poeta en Nueva York. Es un poema que habla de la muerte, de la obsesión con la idea de la muerte y las señales que anuncian a veces su llegada. Se llama Paisaje con dos tumbas y un perro asirio. Amigo, levántate para que oigas aullar al perro asirio. Las tres ninfas del cáncer han estado bailando, hijo mío. Trajeron unas montañas de lacre rojo y unas sábanas duras donde estaba el cáncer dormido. El caballo tenía un ojo en el cuello y la luna estaba en un cielo tan frío que tuvo que desgarrarse su monte de Venus y ahogar en sangre y ceniza los cementerios antiguos. Amigo, despierta, que los montes todavía no respiran y las hierbas de mi corazón están en otro sitio. No importa que estés lleno de agua, de mar. Yo amé mucho tiempo a un niño que tenía una plumilla en la lengua y vivimos cien años dentro de un cuchillo. Despierta, calla, escucha, incorpórate un poco. Amigo, el aullido es una larga lengua morada que deja hormigas de espanto y licor de lirios. Ya vienen hacia la roca. No alargues tus raíces. Se acerca, gime. No solloces en sueños, amigo. Amigo, levántate para que oigas aullar al perro asirio. Gracias. 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 Nos toca otra vez. A ver, sé que es muy complicado. Para la música da igual, porque los músicos estamos más batallados con estas cosas, pero para los poemas es muy necesario que haya silencio. Sé que es difícil, pero duran un minuto y medio, dos minutos. Yo creo que podemos hacer esfuerzo, porque el que está recitando está muy metido en el papel y está ahí gritando. Es complicado. Vamos a hacer ahora unas letras que utilizó Camarón para una bulería, que eran letras de Lorca. Es que tengo una manía mía. Y bueno, vamos a hacer eso por bulería. Con un arroz de vino y un pan casero, con un arroz de vino y un pan casero. Y bueno, vamos a hacer eso por ver. ¡Venga! Ay, qué trabajo me cuesta Y en querer tengo un desquiajero Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero ¿Quién me compraría a mí este sentido que llevo? Y de este triste saliría de los blancos, el pañuelo Ya va a ver lo que me diste y en la palma de la mano Como un limón de sara, como un limón, 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 cocinado Como un limón de sara, como un limón, limón, loco Con un limón de sara, como un limón, 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 limón y limón Ay, no, se ve cuatro lunas y un solo arco Toda una gola y todo mi amor bailando Ay, Samara, fue elegida por los monos, reina de la morena Toda un pueblo adoraba y le rezaba noche y día Porque la reina Samara con su cara caída y una vida parecía Ay, Samara, reina de la morena El mundo un plano de polvo en el espacio La ciencia de los hombres, palabras Los pueblos, los animales y las flores de los siete climas Son sombras de la nada Y era el amante que gime de felicidad Y el especial hipócrita que reza una plena Y el agua de la sequía y manzanita de sol Tiene verde los ojos Y violenta el amor Ay, amor, ay, amor Ay, amor, bajo naranjo en el flor Ay, amor, bajo naranjo en el flor Tiene verde los ojos Y violenta el amor Ay, amor, ay, amor Ay, amor, bajo naranjo en el flor Muerto se quedó en la calle Con un puñado en el pecho Y no lo conoce a nadie Muerto se quedó en la calle Muerto se quedó en la calle Con un puñado en el pecho Y no lo conoce a nadie 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 Muchas gracias Ahora el próximo poema lo voy a recitar Mi buen amigo y querido Jordi Gandía Un fuerte aplauso Bueno pues Yo como Felipe voy a leer también Un poema del ciclo de Poeta en Nueva York De los poemas que escribió Lorca Entre los años 29 y 30 Que estuvo en la ciudad Y encantado de estar aquí con Pedro Que para mí es como un padre Y encima acompañado de Raúl Felipe, Doña Sol En fin, genial Voy a leer un poema dedicado a Walt Whitman Es un poema en el que Lorca Escupió contra los maricas de las ciudades Como sabéis él mismo era homosexual Y quien lo asesinó en el informe que dio a la junta militar Se vanaglorió de haberle metido una bala por el culo Pero cuando él estaba en Nueva York escribió contra los maricas de las ciudades Porque le pareció que habían traicionado el sentido del amor libre, expansivo, sin prejuicios Que había cantado en sus poemas Walt Whitman Homosexual también Y este es el poema que les dedicó Nueva York de Ciono Nueva York de alambres y de muerte ¿Qué ángel llevas oculto en la mejilla? ¿Qué voz perfecta dirá las verdades del trigo? ¿Quién el sueño terrible de sus anémonas manchadas? Ni un solo momento Viejo hermoso Walt Whitman He dejado de ver tu barba llena de mariposas Ni tus hombros de pan agastados por la luna Ni tus muslos de apolo virginal Ni tu voz como una columna de ceniza Anciano hermoso como la niebla Que gemías igual que un pájaro con el sexo atravesado por una aguja Enemigo del sátiro, enemigo de la vid Diamante de los cuerpos bajo la burda tela Ni un solo momento hermosura viril Que en montes de carbón, anuncios y ferrocarriles Soñaba ser un río y dormir como un río Con aquel camarada que pondría en tu pecho Un pequeño dolor de ignorante leopardo Ni un solo momento Adán de sangre, macho Hombre solo en el mar Viejo hermoso Walt Whitman Porque por las azoteas Agrupados en los bares Saliendo en racimos de las alcantarillas Los maricas, Walt Whitman Los maricas te señalan También ese, también ese Y se despeñan sobre tu barba luminosa Y casta rubios del norte Negros de la arena Muchedumbres de gritos y ademanes Como gatos y como las serpientes Los maricas Walt Whitman Los maricas turbios de lágrimas Carne para fusta Bota, mordisco de los domadores También ese, dicen También ese Mira, no por ahí va Walt Whitman Pero tú No buscabas Los ojos arañados Ni el pantano oscurísimo Donde sumergen a los niños Ni la saliva helada Ni las curvas heridas Como panza de sapo Que llevan los maricas En coches y terrazas Mientras la luna los azota Por las esquinas del terror Tú buscabas un desnudo Que fuera como un río Toro y sueño Que junte la rueda Con el alga Padre de tu agonía Camelia de tu muerte Y que gimiera las llamas De tu cuadro oculto Agonía, agonía Sueño, fermento y sueño Este es el mundo amigo Agonía, agonía Los muertos se descomponen Bajo el reloj de la ciudad En las guerras Pasan llorando Con un millón de ratas grises Los ricos dan a sus queridas Pequeños moribundos iluminados Y la vida No es noble Ni buena Ni sagrada Puede el hombre Si quiere conducir su deseo Por vena de coral O celeste desnudo Mañana los amores serán rocas Y el tiempo Una brisa que viene dormida Por las ramas Por eso no levanto mi voz Viejo Juan Whitman Contra el niño Que escribe nombre de niña En su almohada Ni contra el muchacho Que se viste de novia En la oscuridad del ropero Ni contra los solitarios De los casinos Que beben con asco El agua de la prostitución Ni contra los hombres De mirada verde Que aman al hombre Y queman sus labios En silencio Pero sí contra vosotros Maricas de las ciudades De carne tumefacta Y pensamiento inmundo Madres de lodo Arpías Enemigos sin sueño Del amor Que reparte coronas De alegría Contra vosotros siempre Que dais a los muchachos Gotas de sucia muerte Con amargo veneno Contra vosotros siempre Faeríes de Norteamérica Pájaros de La Habana Jotos de México Sarasas de Cádiz Apios de Sevilla Cantos de Madrid Floras de Alicante Adelaides De Portugal Maricas de todo el mundo Asesinos de palomas Esclavos de la mujer Perras de sus tocadores Abiertos en las plazas Con fiebre de abanico O emboscadas en yertos Paisajes de Zecuta No hay cuartel La muerte emana De vuestros ojos Y agrupa flores grises En la orilla del cielo No hay cuartel Alerta Que los confundidos Los puros Los clásicos Los señalados Los suplicantes Os cierren Las puertas De la bacanal No hay cuartel Viejo hermoso Walt Whitman No hay cuartel Y tú Bello Walt Whitman Duerme A orillas del Gibson Con la barba Hacia el polo Y las manos abiertas Arcilla o blanda O nieve Tu lengua está llamando Camaradas Que velen Tu gacela sin cuerpo Duerme No queda Nada No queda nada Viejo hermoso Walt Whitman Una danza de muros Agita las praderas Y América se anega De máquinas y llanto Quiero que el aire fuerte De la noche Más honda Quite flores Y letras del arco Donde duermes Y un niño negro Walt Whitman Un niño negro Anuncie A los blancos del oro La llegada Del reino De la espiga ¡A los blancos del oro! ¡A los blancos del oro! ¡Qué fuerte! Bueno, que estoy yo de jefe de sesión Ahora va mi buen amigo Johnny Ramírez Que se ha ofrecido hacer un poema Lorquiano Porque está Lorco, como todos nosotros Y se agradece mucho, amigo A mí me han pillado a traición Porque este poema que me han pasado Lo tenía que leer Andrés Leal No me he traído las gafas No me veo Entonces yo lo que puedo hacer Es un poema facilito de Lorca Pero yo este poema no lo conozco Entonces puedo leerlo a ver a dónde me lleva Aunque yo preferiría hacer uno más facilito ¿El facilito o este? El facilito, facilito El facilito Pues yo voy a hacer un poema de Lorca Que se llama Mariposa Mariposa del aire Qué hermosa eres Mariposa del aire Dorada y verde Luz del candido Quédate ahí Ahí, ahí No te quieres parar Pararte no quieres Mariposa del aire Dorada y verde Luz del candido Quédate ahí Ahí Estás ahí Pero como es así Pues yo para mi primo Lo que haga falta Escucha aquello En primera persona Y que yo me lo lleve al río Diciéndole que era mozuela Pero tenía amarillo Fue la noche de Santiago Y casi por compromiso Se apagaron los faroles Y se encendieron los brillos En las últimas esquinas Tocó mis pechos dormidos Que se me abrieron de pronto Como ramos de jacinto El almidón de bienagua Me sonaba en los oídos Como una pieza de seda Arrasada por diez cuchillos Sin luz de plata en sus copas Los árboles han crecido Y un horizonte de perros Ladran muy lejos del río Pasadas las zarzamoras Los juncos y los espinos Bajo mi mata de pelo Hizo un hoyo sobre el limo Él se quitó la corbata Yo me quité el vestido Él su cinturón con revólver Yo mis cuatro corpillos Ni nardo ni caracolas Tienen el cutis tan fino Ni los cristales con luna Relumbran con ese brillo Sus muslos se me escapaban Como peces sorprendidos La mitad llenas de lumbre La mitad llenos de frío Y aquella noche corría El mejor de los caminos Montada en potro de naca Sin bridas y sin estribos No quiero decir aquí las cosas que él me dijo La luz del entendimiento Me hace ser muy comedida Sucia de besos y arena Yo me lo llevé del río Con el aire se batían las espadas de los libros Se portó como quien es Como un gitano legítimo Y me regaló un costurero grande De raso pajizo Y no quise enamorarme Porque teniendo marido Le dije que era mozuela Cuando me lo llevé pa'l río Aquí tenemos a Raúl ¡Vamos Raúl! ¡Una cosita! ¡Vamos Raúl! 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 Bueno... Ya ha llegado el momento Me estabais esperando Comienza el bingo Bueno no, quiero hablar un poquito Quiero aprovechar para hacerme un poco de publicidad Muchos sabréis Bueno, estoy en proceso de sacar mi segundo disco Con una nueva bando Una nueva formación que se llama El Cuervo Y bueno, va a ser un disco Que me inventé yo hace años Una fusión... Una fusión rara Extraña Que no... Que en el flamenco no está vista Que yo la he denominado Flamen Crow Porque pegaba lo del Crow Que es Cuervo en inglés Bueno, una fusión que voy a mezclar La música folk islandesa Escocesa, música antigua Con el flamenco y... Y con electrónica experimental Lo voy a intentar Los flamencólogos de España Ya están frotándose las manos Pero me importa tres pimientos Y bueno, voy a intentar Hacer una canción mía propia Yo no suelo tocar la guitarra Me voy a perdonar si me equivoco en acordes Porque me voy a equivocar Pero la voy a intentar Esta canción No sé si saldrá en el disco o no Pero bueno, la voy a hacer Es música y letra mía Y ya que estoy, pues... Y me han pedido otra cosita Pues la voy a intentar hacer Tranquilamente y... Y que me permitáis los errores, ¿vale? Se llama Mi noche negra Es un poco... Me escribo a la soledad Yo suelo dormir regular Y bueno, durante la noche Parece que los artistas Pues tenemos esa creatividad De... De que nos da por... Por componer y hacer cosas A las cuatro de la mañana Podría dar a las doce de la mañana Pero no nos da esa hora Y bueno, en la soledad de la cama Pues se me ocurrió esta letra Dedicada a mi soledad, ¿no? A mi compañera de la noche Vamos allá Y he creado mi noche A base De espera Heridas de insomnio Y he deletreado La agónica sed De la ausencia Que me abraza Como si colmada De noche De noche Fuera Sabes que sobre la angustia Donde mi cabeza apoyada sueña Y aún así callao Y dormida Mi voz espera Para sentirte añorada Para reposar Sobre tus heladas lágrimas Que como el cristal Protegen tu mirada De niñetes nao Y eres tan tú Y eres tan tú misma Que me asusta Descubrir tu más Pura esencia Y escuchas mi susurro helado Dime que lo escuchas Porque de mis labios Crecé como la yerba Dime amor Que al menos oye Parte de mi plegaria negra Porque a mí Más puro ser Sigue intacto Tras la coraza Que cubre mi carne Y mi alma etería Que ahí sigue esperando Quiere encontrarse Solo contigo Y allá Magia De mi noche negra Que te va a dar ¡Oh! Muchas gracias ¡Muy en peligro! ¡Muy en peligro! Bueno, muchas gracias ¡A la verdad! ¡Muy en la verdad! En mi mano de hecho quiero decir que si alguien no tiene mi anterior disco tengo unos poquitos aquí por 5 euros ahí en la barra y que si alguien quiere colaborar con El Cuervo aunque esté ya cerrada la campaña Cruz Funding perfectamente lo puede hacer porque tenga ahí unos papelitos que con poner el nombre, el correo electrónico y la aportación que cada uno quiera hacer 20, 30, 1000, 2000 ¿Me cortaron? Pues me lo decía, se lo decía Luis y en los papelitos la voy a aportar, ¿vale? Muchas gracias Yo te compro uno, pero canta otro ¿Vale? Venga Venga Raúl, por favor Raúl, otra Una pulería, venga Otra, 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 otra Salud Aplausos 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 Te ha tocado un poquito Espera, espera, espera Te ha tocado un poquito con Solea Recordar lo bueno Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!